Puede ser, con toda confianza, yo no soy abogada. Yo no encuentro trabas, 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 para tapar la investigación y la justicia. Si no es abogada, ¿cómo hace una afirmación? Usted usa la ley, yo uso el sentido común. Bueno, pero es que el sentido común no tiene a veces traducción jurídica. Pregúntelo ese al Tribunal Constitucional por qué ha dicho entonces que una investigación que ha sido no se puede abrir. En el caso, por ejemplo, del señor Gleiser, dijo eso, exactamente, y hay 5 o 6 casos en los que ha dicho exactamente lo mismo. Y hay una resolución de Cárdenas, de Fiscal Cárdenas, de 6 meses atrás, que en el caso de la Ochoa dice eso y archiva por eso. Eso está duplicado, ya se hizo. No es un tema nuevo. Ahora, si eso no se quiere ver o no se quiere utilizar en el caso del señor Gleiser, porque tiene mucho poder, porque es posible ser presente, porque a ella no le alcanzan los derechos, es un tema que podremos discutir. No le alcanzan los derechos, pero también le alcanzan los deberes. Sin duda. Y el deber de una persona con tantísimo poder es responder, dar las explicaciones y sobre todo someterse a la investigación. Ella está bloqueando la investigación. No, ella ha dicho que va a dar la explicación del caso por los temas que se han encontrado. El dinero de Venezuela y los gastos de la tarjeta de crédito, las transferencias de la casa de su mamá, todo eso lo va a explicar y está dispuesta a ir al Ministerio Público a explicarlo. A eso no se refiere el habeas corpus. ¿A qué se refiere entonces el habeas corpus? Como se lo digo, por cuarta vez a la investigación que ya se hizo y se cerró de algo que se investigó en más de 8 mil folios. Pero es que esa investigación se tiene que seguir haciendo y le voy a decir por qué. Porque ella dijo que el dinero se lo había, entre uno de sus empleadores, perdón, estaba el padre del señor Belagón de Lozio. El señor Belagón de Guzmán, el padre Belagón de Lozio, ha dicho que no, que no la contrató, que le depositó dinero porque su hijo se lo pidió. Entonces, evidentemente, hay que hacer un peritaje contable de los documentos, los recibos que ella presentó. Porque allí hay un hueco, hay un enorme hueco. Bueno, como lo repito, no tengo cómo rebatir ese tipo de especulaciones respecto de algo que... No son especulaciones, son las declaraciones que este señor ha hecho. Y él aparece como uno de los empleadores. Sí, evidentemente, el habeas corpus es una leguleada y está absolutamente fuera de base y probablemente yo he perdido la cabeza. O si realmente la señora tiene derecho y no se le puede duplicar un tema y responder al respecto a los temas que son nuevos. ¿Se arrepiente usted de haber aceptado este encargo, doctor? No, porque me arrepentí. Este encargo, perdón. Es un encargo profesional como otros. O sea, son... Pero trabaja en coordinación con Roy Gates, con el abogado Roy Gates. Coordino algunas cosas con el doctor Reyes, sí. Coordino también con el doctor Chejade. No. Con el doctor Maurate. No, el doctor Maurate no puede ejercer porque está en un cargo público. Es un grupo de abogados vinculados al nacionalismo y a los humalas. Yo no me he reunido con el doctor Maurate para discutir este tema en ningún momento y con el doctor Chejade tampoco. Me he reunido con la señora en su casa y con el doctor Roy para coordinar algunas cosas, porque algunas cosas tiene él y otras cosas tengo yo. Entonces, en los casos complicados es bueno tener un equipo de gente trabajando, pero con las otras personas no. ¿Cuándo se debe resolver la solicitud que usted ha hecho? Tendría ya que haberse resuelto, pero nosotros entendemos que la carga del juzgado es muy fuerte y que tampoco es un caso, digamos, simple. De hecho, nos parece que el asunto tiene una posición favorable desde que la semana pasada el propio fiscal, reconocido esto en medios judiciales, ha soltado la información a la prensa para presionar sobre la jueza. Toda esta presión mediática esta semana está dirigida a que la jueza tenga la presión del caso y de alguna manera tergiversar lo que ella podría estar sintiendo o pesando respecto al caso. ¿Le puedo dar mi lectura? El fiscal suelta la información y la filtra la prensa no por lo que usted dice, es mi lectura. Lo hace porque hay demasiada presión política sobre la Fiscalía de la Nación y sobre él. Y es la forma como el fiscal, como lo han hecho muchos fiscales a lo largo de los últimos años, yo tengo 25 años haciendo periodismo, este tipo de periodismo político, y muchas veces los fiscales piden ayuda porque la opinión pública es la que puede salvar la cosa. Ayer votaron al fiscal en la mañana y lo tuvieron que responder en la noche. Eso no es cierto. Y lo tuvieron que responder en la noche porque la opinión pública pidió. Eso no es cierto. En ningún momento lo votaron. La lectura es exactamente al revés. El doctor Cárdenas y el doctor Rojas son provisionales. Y el año pasado... El fiscal de la Nación también es provisional. Esa es una debilidad tremenda en esa institución. ¿Me permite terminar la idea? El fiscal Rojas y el fiscal Cárdenas son provisionales. O son provisionales. Y el año pasado el Consejo de la Magistratura designó los titulares en ese puesto. Y lo que se dice en los medios judiciales y fiscales es que uno suelta el tema de Coteva y el tema de Nadine para fincarse el tema y hacer que no los voten porque son gente de Ramos. Claro. Y entonces resulta que el fiscal... Ahora, el fiscal Cárdenas fue cambiado por el titular porque además tenía el problema con la policía por manejar Ebbio. O sea que Toledo y Nadine son inocentes y los fiscales son unos manipuladores. Nadie ha dicho que sean inocentes. Les estoy diciendo cuál es la explicación en los medios de por qué han soltado el tema para fincarse porque son gente del fiscal Ramos. Fueron designados por el fiscal Ramos. Hay que irse a quien los designó. El fiscal Rojas trabajó en el equipo del... Déjame terminar la idea. Del doctor Avelino Guillén. Déjame terminar la idea. No es gente de Ramos. Entonces, déjame... Pregúntese, averigüe quién lo nombró. Además, Ramos es gente de Nadine. Es su primo. ¿Quién le ha dicho? Ramos Heredia es que no es primo de Nadine Heredia, doctor. Doctor, ¿va a continuar en esta defensa, doctor? Sí, no tendría por qué dejarla. A menos que pierda la... He visto que ha bajado su tono de voz ahí. No, no, no. Casi como convenciéndose a sí mismo. No, ese es una... Usted es un profesor. Una alucinación suya. ¿Qué piensan sus alumnos? No les he preguntado porque yo no debato mis casos actuales con los alumnos. Yo llevo un sílabus y veo sobre eso. Enseño lo que está en el sílabus, no lo que... Las defensas que tengo en el momento. Uno o más. Pero mientras tengan la confianza de los clientes, y yo creo, crean el caso, voy a seguir. Los dineros para formar un partido político no pueden venir desde otro grupo político en el extranjero, doctor. Bueno, ya he dicho por cuarta vez... Esto es ilegal y es inmoral. De eso tendrán que dar explicaciones quienes reciben el dinero. Eso no es parte del encargo que yo tengo. A mí no se me ha informado de eso, no se me ha explicado eso y no me toca discutir ese tema. Pero gracias a la investigación que usted cuestiona, sabemos que ese dinero vino de Venezuela. Yo cuestiono lo que ya se cerró, que no se puede reabrir. Según lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, en todo caso habría que... Es que si no lo hubieran reabierto... Habría que cerrar el Tribunal Constitucional. Voy a insistir, si no lo hubieran reabierto, no sabríamos que esos dineros vienen de Venezuela. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero en fin... Claro que sí. No nos vamos a convencer mutuamente. Gracias, doctor Quiroga. Encantado. Gracias, muy amable por la entrevista. Cuéntame.